por fin desde hace meses del anuncio de remozamiento del mercado hidalgo de que ahí se gastarían tres millones de pesos para hacer el cambio de las láminas del techo que durante toda la época de lluvias hay que decirlo y desde hace años comenzaron a filtrarse hacia los puestos del interior grandes cantidades de agua por medio de goteras que echaban a perder las mercancías de distintos locatarios si te ha tocado aquí cuando llueve y como ya habrá quedado pues no ha llovido y ya dijo llover pero la parecía quedó bien sí y más luz también porque las láminas ya están muy sucias también y la verdad sí y el TV8 la verdad sí porque es mucha ayuda todo lo que están haciendo las láminas y así ya se ve mejor sí claro que sí muy muy bien este está muy bien que que den mejoras al mercado hidalgo ya que es un lugar este pues muy emblemático para la ciudad de guanajuato pues los baños los baños están en un pésimo estado mientras muchos turistas aquí al mercado y yo creo que deberían de tomar cartas en lo de los baños porque los turistas siempre van quejándose del del de los sanitarios porque es algo este muy indispensable para los turistas pues sí de verdad sí hacía falta pero creo que cada año este bueno cada cambio de administración no han estado cambiando y siguen las goteras en el mismo lugar a las goteras es el problema verdad sí porque afectan a compañeros este de las piñatas se les desmoronan todas sus piñatas a otros este adentro también les caen si era un problema de aquí pues tal vez los baños sí creo que ya nada más están como cuatro en función los otros no tienen pasador hay este escurrimiento eso sí si urge nada más sirve un lavabo entonces si urge ya se ve mejor si ya se ve bastante bien nada más que ahora pego un poquito más la resolana pero está bien pues ahorita apenas la acaban de arreglar y no es temporada de lluvias así que no se sabe así si va a haber goteras o no hasta que ya empiecen realmente la temporada lo único que sería sería una manita de gato que en general a todo el mercado pero eso ya depende de las autoridades al menos yo limpio donde se puede en la parte alrededor de mi puesto pero ya depende que todos pongan su manita a lo que sí podría ser es que haya botes de basura en algunos lugares estratégicos para que la gente pueda colocar porque a veces vienen y están buscando dónde tirar la basura y la tremendidad en el suelo nada de techo sí pues ahí van dice uno sí 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 se diferencia poquito pues más bien le falta gente no le falta más así como que le le metan más aquí para que la gente quiera venir aquí sí 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 se ve bien la verdad usted como decía sea falta lógico ojalá ella no se gote al piso el piso del mercado es lo que le hace falta una remozada también sí y la zona del descargue que está muy poblada sí hay hay muchos muchas camionetas y duran mucho tiempo entonces yo creo que ahí ya hay que hay que ver con eso el descargue iniciada apenas hace unas semanas la obra de remozamiento avanza y los cambios ya lo ven son notados positivamente incluso ahora se quejaron de que entra mucha luz como ve hay que remarcar que las láminas de policarbonato que están siendo cambiadas en la época porfiriana eran la última moda arquitectónica hoy siguen siendo soluciones muy interesantes para los problemas de los techos en las estructuras de la modernidad como el caso del hermoso mercado hidalgo que fue construido por extraordinarios personajes de la historia de la arquitectura ernest joseph braudel y augusto y felsi el de la famosa torre y a nadie escapa que la idea del modernismo aplicado en esta estructura es un antecedente de lo importante que es tener intercambios culturales además de que es un arte para todos los que por ahí pasan o entran inaugurado durante 1910 es un buen ejemplo de modernidad y es genial que se le esté dando atención por fin a este último desperfecto de su infraestructura toca ahora hacer caso a otros desperfectos que seguro también seguiremos cubriendo y apoyando a todos los que les interesa pues recordar que este es una de las locaciones más extraordinarias de la ciudad que por cierto también está llena de lugares extraordinarios para el sistema de noticias de tv guanajuato con imágenes de pablo jiménez informó gandibaca